¿Tienes un dolor intenso en rodilla, mano o codo? Esto duele, causa chasquidos e inmoviliza. Presentamos el nuevo X-RayDol. Su fórmula mezcla, tres activos. Naproxeno, desinflama el punto de dolor. Acetaminofén, potente analgésico. Cafeína, que acelera el alivio del dolor. X-RayDol, es un medicamento eficaz y seguro. Que te ayuda a aliviar el dolor en las articulaciones hasta por 12 horas para que te sientas mejor. Nuevo X-RayDol, experto en dolor articular. Encuéntralo en tu farmacia más cercana.